Hola, bienvenidos. En este vídeo les voy a hablar de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta ha tenido una evolución importante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue adoptada en un primer momento en Niza por los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, el 7 de diciembre del año 2000. Ahora bien, la Carta de Niza no formó parte del Tratado de Reforma de la Unión Europea, conocida como el Tratado de Niza. Quedó al margen. Por lo tanto, la Carta de Niza no formó parte del derecho de la Unión Europea y no tuvo carácter jurídico vinculante. La Carta lo que hizo fue proporcionar un listado, un catálogo de derechos fundamentales. Y con ello logró cubrir una laguna importante que causaba inseguridad jurídica al precio de no ser jurídicamente relevante. Ya tendremos un catálogo de derechos fundamentales, pero los mismos no son jurídicamente exigibles ante ningún tribunal. Es cierto que los abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se esforzaron por señalar el valor programático, recomendatorio, no vinculante de la Carta, pero el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en ningún momento la aplicó. Y cuando lo hizo con carácter muy excepcional fue para confirmar, para consolidar su jurisprudencia previa. En un segundo momento la Carta fue adaptada en Estrasburgo, es decir, el 12 de diciembre de 2007, de nuevo los presidentes de tres instituciones, el Parlamento Europeo, Consejo y Comisión, introdujeron una serie de reformas en la Carta de Niza, adaptándola en una ciudad distinta, en Estrasburgo. Bien, esto se hizo el 12 de diciembre de 2007, siete años después. Pero la nueva Carta, adaptada en Estrasburgo, tampoco tiene valor jurídico vinculante. De hecho, es importante tener en cuenta que se publicó en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. La serie C engloba las comunicaciones e informes. Y no se publicó, curiosamente, en la serie L, legislación, donde están los actos jurídicos vinculantes. Ahora bien, si bien es cierto que la Carta, adaptada en Estrasburgo, nació sin carácter jurídico vinculante, dos años después, cuando entra en vigor el Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre del año 2009, se aplica el artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea, que dice que, a partir de ese momento de la entrada en vigor de los tratados, la Carta tendrá el mismo valor jurídico que los tratados constitutivos. Es decir, será jurídicamente vinculante y, además, con un valor jurídico de primer orden. Será derecho primario o derecho originario de la Unión Europea. En cuanto al contenido de la Carta, es un texto muy completo de derechos fundamentales, probablemente el más completo que exista, donde coexisten derechos fundamentales de primera generación, los derechos civiles y políticos, de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y de tercera generación, por ejemplo, la protección del medioambiente o el derecho de acceso a la administración. Hay que decir que esta Carta, adaptada en Estrasburgo, sí que influye en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cada vez la está aplicando con mayor frecuencia. La Carta de los Derechos Fundamentales, adaptada en Estrasburgo, consta de siete títulos y en los seis primeros títulos están estructurados los derechos fundamentales que la Unión Europea debe respetar. Así, en el título primero, con la rúbrica Dignidad, protege la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad a las personas, la prohibición de la tortura o la prohibición de la esclavitud. En el título segundo, bajo la denominación o rúbrica Libertades, se regula el derecho a la libertad y la seguridad, el respeto a la vida privada, la protección de datos, el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, la libertad de las artes y las ciencias, el derecho a la educación y un amplio elenco de libertades adicionales. El título tercero, con la rúbrica Igualdad, abarca la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminaciones, la diversidad cultural, religiosa y lingüística, la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos del niño, los derechos de las personas mayores o la integración de las personas con discapacidad. El título cuarto, con la denominación Solidaridad, protege los derechos de información y consulta de los trabajadores, el derecho de la negociación colectiva, el derecho de acceso a servicios de colocación, la protección en caso de despido injustificado, las condiciones de trabajo justas, la prohibición del trabajo infantil y un largo etcétera de derechos sociales, entre los que se incluye también la protección del medio ambiente y de los consumidores. El título quinto, con el término ciudadanía, recoge o regula el derecho de sufragio activo y pasivo, tanto en las elecciones al Parlamento Europeo como en las elecciones municipales, el derecho a una buena administración, el derecho de acceso a los documentos, la figura del defensor del pueblo europeo, el derecho de petición, la libre circulación y de residencia, y también la protección diplomática y consular. Finalmente, el título sexto, bajo la rúbrica Justicia, recoge una serie de derechos procesales y penales, así, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, la protección de la legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas, o el derecho a no ser juzgado o condenado dos veces por la misma infracción, es decir, el famoso principio ne vis in idem. Finalmente, la carta termina con un título séptimo, que tiene por rúbrica interpretación y aplicación de la carta. Lo primero que se nos dice en este título es el ámbito de aplicación de la carta. La carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea obligará siempre a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, tanto en sus acciones como en sus omisiones. En segundo lugar, obligará también a los 27 Estados miembros, pero únicamente cuando los Estados miembros ejercen competencias de la Unión Europea. En lo que son competencias reservadas, la carta no se desaplica, ahí se desaplicarán otros tratados internacionales sobre derechos humanos. En cuanto al alcance de la carta, los derechos de la carta pueden estar limitados. Ahora bien, las limitaciones que se establezcan, según los casos, deberán estar contenidas en normas nacionales con rango de ley, cuando la ejecución normativa corresponda a los Estados miembros, o deberán ser establecidas por actos legislativos de la Unión Europea, cuando la ejecución o el desarrollo normativo corresponda a la propia Unión Europea. En cualquier caso, las limitaciones que se impongan siempre deberán respetar el principio de proporcionalidad, es decir, no deberán ir más allá de lo que sea necesario para que las demás personas puedan disfrutar también los mismos derechos y libertades. En cuanto a los criterios de interpretación que se establecen en este último título de la carta, adaptada en Estrasburgo, el primero es que aquellos derechos de la carta o anunciados en la carta que se correspondan con derechos regulados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, deberán tener como mínimo el mismo nivel de protección que les otorga el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, por esta vía lo que se consigue es que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Tribunal de Estrasburgo sirvan como criterio para interpretar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En segundo lugar, aquellos derechos de la carta que surjan o resulten de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, deberán respetar siempre como mínimo el alcance de esos derechos en las tradiciones constitucionales comunes. Y finalmente, el tercer criterio de interpretación es que el contenido mínimo de los derechos establecidos en la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea deberá respetar siempre el mínimo de protección que ya se haya establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es decir, en el conjunto de tratados internacionales que regulan esta materia. La carta introduce un cuarto criterio de interpretación, lo cual, en mi opinión, es un error grave, al decir que las explicaciones de la carta serán tenidas en cuenta tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por los tribunales nacionales. Bien, las explicaciones de la carta es un documento escrito que redactaron los presidentes de las tres instituciones que adoptaron la carta, es decir, tres cargos políticos. A mí me parece que no es respetuoso del Estado de Derecho, de la independencia judicial, que los políticos les digan a los jueces cómo deben interpretar las normas que se contienen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tanto los jueces de la Unión Europea como los jueces nacionales tienen competencia acreditada para realizar esta interpretación por sí solos. Esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias por su atención.